Muy buenas noches, bienvenidos de vuelta, ya estamos en este programa República de Lectores, episodio número 39, nuestro primer programa del año 2021. Esperamos que este año esté lleno de mucha, pero mucha salud, mucha esperanza para cada uno de ustedes, para sus familiares, para toda su comunidad y que a través de la lectura de los libros podamos estar siempre presentes, acompañándonos pues en esta distancia y reinventándonos cada vez más como una verdadera República de Lectores. Bienvenidas a salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual y todos aquellos apasionados por los libros, apasionados por la lectura y por todo este trabajo que voluntariamente están haciendo cada uno en su comunidad. Por esa parte seguiremos trabajando, visibilizando y compartiendo recomendaciones de libros, eventos literarios, las experiencias de las comunidades lectoras en todo nuestro país. Y antes de platicarles del programa que viene, quiero agradecerles por suscribirse a nuestro canal, recomiéndenos y por seguirnos a través de nuestras redes. Muchísimas gracias. Y bien, pues hoy tenemos a Paco Taibo 2, quien nos ha preparado una cápsula en homenaje para todos los compañeros que se nos han adelantado en este fragmento pandémico de la historia por la que pues estamos pasando. Un abrazo, un abrazo de todo el equipo para todos los familiares. Serán compañeros de verdad inolvidables. Y precisamente de la voz de Julio Castro Rivera, uno de los compañeros que se nos adelantó, escucharemos el poema Intelectuales a Políticos de Otto René Castillo. Claudia Montiveros entrevista a Darío Andrade y Andrés Briseño, quienes son mediadores de lectura del programa Salas de Lectura del Estado de Zacatecas. Eduardo Limón nos platica sobre el poeta Rubén Darío a 154 años de su nacimiento. Y la recomendación de libros para jóvenes, lecturas para jóvenes de la colección popular estará a cargo de Ezra Alcázar. Y para cerrar nuestro programa, nuestra querida Sofi Trejo, cierra con Denise Gil, quien es enlace estatal del Estado de Zacatecas del programa Salas de Lectura. Pues bien, yo voy por mi cafecito para sentarme con ustedes y ver este programa. Cuídense mucho, mucho, mucho y sigamos, sigamos compartiendo libros. Adelante, Paco. Julio Castro era un personaje por encima de lo que ustedes pueden pensar. Tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes personas extraordinariamente estimulantes, pero tienes a Julio Castro. Julio Castro, hombre aquí a la derecha de Andrés, hombre del movimiento, militante desde muy joven, militante del movimiento urbano popular, uno de los coorganizadores del buzón ciudadano, entró al equipo del fondo desde el primer día. Finalmente fue el responsable de las comunicaciones, el transporte dentro del fondo. Pero era muchísimo más que eso. Julio era el que está en todos lados y a todos quiere y a todos reporta y a todos ayuda. Se volvió el encargado de esta camioneta que era el transporte colectivo. Cuando quitamos el transporte individual a todos los altos funcionarios del fondo, al equipo que coordinó el asalto al fondo de cultura, él se volvió el responsable de transporte colectivo de la dirección, pero también de todos los problemas del transporte. Él era el que nos hacía la síntesis de, ojo, no se les vaya a haber escapado hoy en la mañanera esto o lo otro. Él era el responsable de que los libros llegaran a casa de los lectores que los compraban en la librería virtual. Él era el amigo, el compañero, el que siempre estaba preocupado por todos. Ya te llegó este libro, estás aislado y no tienes manera de salir a hacer la compra. Yo te he hecho una mano y por más que lo controlábamos era incontrolable. Damos a Julio como ausente, pero siempre presente en nuestras vidas, nuestros pensamientos. Estaba en todos lados, véanlo. En mitad de una normal superior en Guerrero, en Ayotzinapa, cuando regalamos libros masivamente, convenciendo a Rocío de que tenía que sonreír en los programas. Que no era tan necesario, pero bueno, era un gran comedor, ¿eh? Le encantaba comer. Sí, pero había que comprobarlo, porque cuando lo invitabas a comer ya había comido antes, porque tenía hábitos provincianos de comer a la una de la tarde y recomer cuando lo invitamos. Pues, la pérdida de Julio, insisto, es un ajero en nuestros corazones. En estos momentos en que los intelectuales orgánicos de mi país chillan, reniegan, patalean, critican, descalifican ante la pérdida de sus jugosos ingresos. Es necesario escuchar a quien ya hablo de ellos a través de la poesía. De Otto René Castillo, Intelectuales Apolíticos. Un día, los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda. Tampoco sobre sus estériles embates con la nada, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega, ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien, en su fondo, se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira nocturna. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarles el pan, la leche, los huevos y las tortillas, los que les cocían la ropa, los que manejaban sus carros, les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos. Y preguntarán, ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaba en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria. Y callaréis avergonzados de vosotros. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a este su programa República de Lectores. En esta ocasión nos acompañan dos grandes mediadores del Estado de Zacatecas, Jesús Andrade, Andrés Griseño. Comentarles, estuvimos con ellos en el mes de octubre, llevando a cabo la jornada de fomento a la lectura en línea. Por lo tanto, bueno, en esta noche nos vendrán a contar un poco más de sus experiencias y su trabajo. Me gustaría iniciar en este caso con Jesús, que nos comente un poco sobre qué lo motivó, qué lo llevó a iniciar en este proceso de la mediación lectora. Adelante, Jesús. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué nos motiva? Cuando lees un libro y te gusta y lo disfrutas, te dan ganas de que alguien más lo lea. Y esta parte creo que es importante en el proceso de mediación. El poder compartir la lectura y el libro con alguien más. Creo que esa es la parte que nos motiva a todos. Yo tuve la suerte de iniciar a trabajar en las bibliotecas del municipio de Zacatecas allá por el 2007, 2009, 2008 aproximadamente. Y esto también me dio pie a poder convencerme de que tenía que ser mediador de lectura. Solicité la sala, solicité la posibilidad de hacerlo y desde entonces aquí sigo. Pero creo que lo importante es esa parte, ese gusto por el libro, ese gusto por algo que lees y que sientes la necesidad de poderlo compartir con alguien más. Y esto sucede, por supuesto, con cada uno de los libros que leemos o cada uno de los cuentos que leemos o cada uno de los poemas que leemos los mediadores. Nos dan esas ganas de compartirlo con alguien más. Creo que eso es lo que me motiva en un momento determinado a ser mediador de lectura. Muchísimas gracias, Jesús. Andrés, podrías comentarnos en tu caso qué fue lo que te motivó a convertirte en un mediador de lectura? Hola, pues yo creo que es algo muy similar a lo que dice Jesús. Uno lee y llega el momento en que lo que lee no es suficiente nada más tenerlo uno mismo, ¿no? Hay que sacarlo, es como que lo tira uno de la garganta. Y bueno, desde chico hubo libros en mi casa, siempre estuve rodeado de ellos y luego de leerlos uno quiere contar, ¿no? ¿Qué pasó? Es como, lo bueno de los libros es que no es como un secreto que tengas que guardar para ti mismo, sino que tienes ganas de repartirlo. No sé, es como una cadenita, ¿no? Lees un buen libro o ves a alguien leyendo y que te cuente algo sobre un libro, sobre un cuento, sobre un poema y cuando menos lo esperas ya estás partiéndolo, ¿no? Y cuando te encuentras programas como este en los que además de todo te dan libros, te apoyan, te ayudan a expresarlo y a juntarte con personas que piensan lo mismo que tú, es todavía más fabuloso, ¿no? Porque a veces uno al principio, o por lo menos en mi caso, yo sentía como que a nadie le interesaba. Si ya me gustaba un cuento, si había leído una novela fabulosa y luego te das cuenta que son muchísimas personas, ¿no? Están ávidas por leer y por compartir. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, tienen toda la razón, compartir la lectura, ¿no? Con el otro, hacer de una experiencia individual una experiencia colectiva. En este, en una segunda, en un segundo momento, les pediría que nos platicaran un poco de su trayectoria, de lo que han hecho en todo este mundo de la mediación lectora. Le diríamos el uso de la voz a Jesús para que nos comparta un poco sobre, bueno, sobre su trayectoria, sobre sus retos, sobre sus anécdotas. Adelante, Jesús. Gracias, muchas gracias. No sé, yo insisto, soy mediador de lectura, creo que desde que ingresé a las bibliotecas del municipio, aún sin saberlo, pues, ¿no? Poder compartir con los usuarios que teníamos en su momento algo de lo que yo leía. Sin embargo, como mediador del Programa Nacional de Salas de Lectura, soy mediador a partir del 2014, si no me equivoco, y como experiencias, pues, muchísimas, este, con personas en situación difícil, una niña a la que le acaban de secuestrar a su papá, por ejemplo, que tenía como asidua asistente a mi sala de lecturas, un niño con problemas de hiper, hiper, no me acuerdo cómo se llama, era súper inquieto el chamaco, y era imposible trabajar con ellos. Cuando abrí mi sala de lectura, tenía cerca de 30 niños en un espacio de, ¿qué te digo? Este, 15 o 20 metros cuadrados. Entonces, yo trabajaba los martes, y un día les dije, ¿saben qué? Ya se acabó, este, voy a separar al grupo, de tal edad a tal edad, se vienen los jueves, y de tal edad a tal edad, se vienen los martes. Llego el jueves siguiente, esto fue martes, llego el jueves siguiente, y estaban todos los chamacos ahí. Decía, bueno, es que ustedes tienen que, no, es que, pues, está abierto, aquí venimos todos. Empecé a abrir martes y jueves en la sala de lectura, entonces, era complicadísimo. Llega un momento en el que es muy complicado trabajar con tantos niños, pero es muy bello, es muy lindo, este, poder estar con ellos, ¿no? Esta situación que vivimos actualmente, hemos dejado de trabajar presencialmente por prácticamente un año ya, desde marzo aproximadamente, y siente uno, a uno le faltan esas vivencias con los niños. Platicaba con una amiga mediadora hace unos días, y decía, sí, como que siento que me falta ese calorcito, ¿no? De poder leerle incluso a alguien, de poder, este, platicar o charlar con alguien, de cómo ve, sobre todo con los niños, que era con los que, con los que mediábamos. Y lo que hemos hecho como adultos, a lo mejor ha sido modificar nuestras estrategias de mediación lectora. Este, poder platicar con ustedes de libros, ya es un proceso de, de, que estamos mediando también entre la gente que nos ve, ¿no? Este, el poder platicar en mi trabajo con compañeros de algún libro que estoy leyendo, ya es mediar también entre ellos. Este, si es cierto, decía Tato, nos, nos, este, encontramos con gente que definitivamente no les gustan los libros, pero también es cierto que hemos encontrado gente a la que en su momento no les gustan los libros, y por platicarles de un texto ya lo leyeron. Y eso es muy grato, ¿no? Funciona lo mismo con los niños que leen, que leen un libro, pero creo que es muy, muy grato encontrar uno, a un joven o a un adulto, y le platicas el texto que estás leyendo y termina leyéndolo también, y eso es muy interesante y muy grato. Este, hay, hay muchas cosas muy lindas que nos suceden como mediadores de lectura. No sé, me voy a callar, yo hablo mucho, cállenme, y luego que siga el compañero adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Andrés, ¿podrías comentarnos un poquito también sobre, bueno, todas tus experiencias, tu trayectoria en este proceso de mediación de la lectura? Sí, claro, este, bueno, yo inicié en el programa en 2011, creo. Fue por invitación de un amigo que me habló sobre eso. Yo no, yo no tenía idea que existía el programa como, como tal, y bueno, desde entonces estaba enamorado del programa. Empecé con una, con mi sala de lectura en el café de una amiga, y a las primeras cuatro sesiones nada más fui yo. Nadie fue. Hacía invitaciones con amigos, con familiares, con gente conocida de mi amiga en el café, y nada. Y la sala de lectura prácticamente sin haberla inaugurado. Bueno, y estuve un tiempo solamente, bueno, no solamente, porque eso solamente suena como que es algo menor, pero bueno, nada más estuve mediando en la escuela, doy clases en preparatoria, y ahí en momentos que yo destinaba para eso, pero tenía la espinita de abrir mi sala como tal en otro lugar, y se dio después, esta misma amiga cerró ese café, y abrió otro, y con ese café se abrieron también muchas, muchas experiencias muy buenas, porque confluimos al mismo tiempo ella con su café, unos muchachos que estaban buscando un lugar para charlar, y yo buscando un lugar para mi sala de lectura. Mi sala de lectura es para jóvenes y adultos. He trabajado con niños, pero en realidad me enfoco en gente más grande con la que pueda tomarme una copa. Este, que es algo que disfrutamos mucho los compañeros. Tenemos ya desde el, yo creo que 2012, cuando reinicié con la sala de lectura, hasta la fecha. Bueno, no nos reunimos ahora por la contingencia, pero, pero ha sido muy padre. Entre las anécdotas o cosas así muy importantes que haya vivido, bueno, una vez una compañera que estaba también en salas de lectura, pero no, no concluyó, me invitó a su municipio, que es a Teul de González Ortega, en, no, perdón, a Jiménez del Teul, que es otro de los municipios, siempre los confundo los dos, a Jiménez del Teul, que es un municipio de Zacatecas en el norte, que entonces estaba asolado por la violencia, y me invitó a contar cuentos. Me gusta mucho la narración oral, y cuando llegué allá, este, yo sabía de la situación tan complicada que estaba sucediendo, había levantamiento, levantones, este, había tiroteos, un montón de cosas, y recuerdo que estaba viendo por la ventana de su casa, esperando la hora de la función, y vi a una persona vestida como, pues, de vaquero, pero con toda la facha, ¿no?, de que era narcotraficante, y de repente me llegó la duda de, bueno, ¿qué estaba yo haciendo ahí?, ¿de qué sirve leer?, o de contar cuentos en un lugar donde la gente necesita otras cosas, ¿no?, donde necesita paz, donde necesita seguridad, donde necesita, necesita otras cosas, y me cuestioné por un momento si de verdad tenía importancia lo que hacía, y bueno, tuve la función, estuvieron los niños, todos muy bien, regresé a la casa, y ahí estaba ese hombre que había visto, resulta que era hermano de mi compañera, y se me acercó, y yo creí que me iba a reclamar algo, a burlarse de lo que hacíamos, ¿no?, y me llevé dos sorpresas, la primera es que había juzgado muy mal a la persona, y la segunda es que me dijo, con estas, casi las palabras son literales, porque traté de recordarlas, quiero agradecerle que haya venido, porque gracias a usted, mis hijos, amigos, pueden ver que hay cosas mucho más amables en el mundo, entonces me di cuenta de que, sí, los mediadores, no tenemos la varita mágica, hay muchas cosas que no se solucionan con la lectura, por supuesto, pero creo que cuando un niño o una persona mayor lee un libro, se ayuda a que se detonen menos balas, ¿no?, entonces los libros pueden detener balas, creo yo. Totalmente de acuerdo, Andrés. Hay algo importante, si me permites, un momento. Sí, claro. Gracias, creo que, creo que esto de ser mediador de lectura es un salto de fe, es decir, ya lo dijo Andrés, ¿de qué sirve?, ¿qué tengo?, ¿por qué lo hago?, pues, ¿no?, creo que es un punto de fe, creo que si tenemos fe en lo que hacemos y podemos convencernos a nosotros mismos de que lo que hacemos es algo chido, pues entonces vamos a poder convencer a otras personas, este, habemos quienes tenemos la oportunidad, existimos quienes tenemos la oportunidad de poder abrir una sala de lectura de manera inmediata y no solo eso, aparte tenemos otro tipo de suertes, a mí, yo abrí mi sala de lectura y unos meses después la gente de Infonavit viene y me ofrece la sala de lectura Infonavit de la colonia donde trabajo, con una mayor cantidad de acervo, etcétera, etcétera. Esto no lo, difícilmente lo tienen todos los mediadores de lectura, ¿no?, a mí me tocó la suerte y bueno, lo hice, pero creo que es un salto de fe y si podemos dar ese salto de fe y podemos resolver todas estas complicaciones que tenemos en nuestra cabeza, creo que es chido, pues, poder trabajar en esto, poder aportar en esto que hacemos, ¿no? Sí, muchísimas gracias Jesús. Me gustaría, digo, que ustedes también pudieran compartir con todos los mediadores del país y con todas aquellas personas interesadas en el fomento de lectura, un consejo, una estrategia, ya sea para, bueno, cómo atraer a nuevos lectores y cómo mantenemos también a los lectores que ya se engancharon en este, pues, en este proceso de la lectura. Andrés, ¿podrías, en esta ocasión iniciamos contigo, darnos alguna recomendación, alguna estrategia que pudiéramos implementar sobre ese tema? Híjole, a veces, o no a veces, en cada sesión voy con el subsidio, dirían, en mi rancho, de que no, de que de repente se aburran de lo que está sucediendo, o de lo que sucede en la sala de lectura. Como consejo, bueno, escuchar, escuchar a los otros, escuchar a los lectores qué es lo que quieren. A veces uno se casa con sus lecturas, con lo que se siente más cómodo, ya conoce, y creo que en la medida que uno escucha a los otros, que no se note, porque así debe ser, no es el que media, o más bien, que siempre se note que media, no es el dueño de la sala de lectura. Con algo tan simple, bueno, trato de hacerlo yo, tan simple como que nunca me siento en el mismo lugar. Lo hacemos en un café, y regularmente la mesa es alargada, nunca estoy en uno de los extremos, para que no se note como que yo soy el que va dirigiendo ahí, ¿no? Y luego les va uno delegando, en el caso de mi sala, la oportunidad de decidir qué llevar. A veces yo ni siquiera llevo yo nada, otros llevan los libros, ¿no? Ya nos ha ayudado también, dado que somos todos adultos, pues tenemos la oportunidad a veces de comprar algún libro, y al principio leíamos fragmentos, o los libros que yo les llevaba, o los que estaban allí, y ahora nos ponemos de acuerdo antes de qué quisiéramos leer. Ah, pues queremos leer a tal autor, o tal género, y en la medida de lo posible, cada uno compra su ejemplar. A veces es complicado, porque no es tan barato, pero cuando podemos, lo hacemos. Y, este, ¿qué más? Bueno, una buena lectura en voz alta, participar de eso, y tener, pues buscar talleres que nos ayuden a mejorar eso. A veces a mí me trago, como ahorita. No sé, buscar de diferentes maneras, abrirlo. A veces siento que sí, mi sala es un poco, un poco, mucho cerrada, en el sentido de que es en un café, y que a veces no tenemos tanta proyección, pero de vez en cuando conviene mucho salir a la calle, ¿no? Que la lectura corra las calles y los callejones. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Jesús, un consejo que quisieras compartir con todos los mediadores del país, o alguna sugerencia sobre el tema. Claro, hay algo que a mí me funcionó mucho. Cuando yo recién abrí mi sala de lectura, antes de iniciar en el espacio fijo de la sala de lectura, que es una especie de centro social de la colonia, una, es un área verde de donación de la colonia donde tengo mi sala de lectura, una semana antes de iniciar en la sala propiamente dicha, lo que hice fue desarrollar una especie de proyectito al que le puse lectura a la casa. Y entonces lo que hice fue agarrar dos bolsas con libros, llenas de libros, y caminar por las calles de la colonia como abonero, tocando puertas y regalándole una lectura a las personas que salían. Era un asalto lector, literalmente, en las casas de los vecinos. Caminé, no sé, hora y media, dos horas, leyéndole a los vecinos, dejándoles un volante de la sala de lectura, de que iba yo a abrir la siguiente semana con los horarios, y me funcionó muy bien. El primer, la siguiente semana, estuvo ahorratado de niños. Hubo, claro, a quién le interesó y a quién no, pero a partir de allí sí fue, insisto, se los comenté hace rato, más de entre 20 y 20 y tantos niños en la sala de lectura. Nunca tenía menos de 15 niños, pero a mí me resultó mucho la estrategia, y fue lindo porque conocí a mucha gente dentro de la misma colonia en la que nunca había visto, ¿no? Yo creo que esta parte, lo dijo el compañero Andrés hace un ratito, sacar los libros a la calle, ¿no? Y creo que esta es una forma bastante interesante, poder asaltar en sus casas a la gente, asaltarlas en términos estrictamente lectores, ¿eh? En sus casas y poder compartirles una lectura. Muchas veces estamos en la casa haciendo el quehacer, y que te llegue alguien a leer un poema o un cuentito de dos minutos, es también lindo y es a lo mejor algo que necesitamos seguir explorando. Muchísimas gracias, Jesús, Andrés, por sus consejos. Para finalizar, me gustaría, bueno, pedirles que nos recomienden un libro o una lectura, y por qué, ¿no? ¿Por qué justamente se les vino ese texto o ese libro a la cabeza para, bueno, hacer la recomendación para todos los compañeros mediadores de lectura del país y, pues, para todos aquellos que también estén interesados en iniciarse en estos procesos lectores. Andrés, ¿cuál sería tu recomendación? Híjole, pues, hay varios, ¿no? Pero hay uno que considero que además de que fue una muy buena lectura para mí personalmente fue una salvación, que es este libro que se llama Quique, de una estudiante cubana, Hilda Pereira. ¿Y por qué me haces este libro? Bueno, yo fui un niño migrante ilegal en Estados Unidos a los 11 años, y viví toda una peripecia para estar corriendo por la línea en Tijuana. Y antes de Quique, o antes de estar en la escuela en Estados Unidos, tuve muy poco tiempo, cinco meses, nada más, medio año en Estados Unidos, yo nunca había visto una biblioteca. En mi casa había libros, pero no tenía ni idea de que había bibliotecas. Cuando vi que había libros, que vi que había libros y que te los podías llevar a tu casa, y me encontré este. Y me interesó por la imagen, ¿no? Había un niño, alguien que parece como un apache. Que no es un apache, luego me di cuenta. Pero lo importante es que la historia de un niño cubano que se va a Estados Unidos. Y todo lo que sucede al separarse de su familia, junto con su hermano, y luego se separa de su hermano, vive en una casa de unos doctores estadounidenses. Y yo lo leía y yo sentía que era yo. Me ayudó a comprender mucho el proceso de irte a otro país, a otro lugar apartado de la gente que conoces, y del idioma que hablas. Y, bueno, lo leí cinco veces en una semana cuando me lo prestaron. Luego regresé a México, y por más que lo buscaba, no lo encontraba. Hasta que una prima mía lo consiguió en una librería de uso en Nevada, y me lo mandó hace un par de años. Y, bueno, lo tengo otra vez conmigo, y es el que les recomiendo. Muchísimas gracias, Andrés. Jesús, ¿nos podrías compartir tu recomendación? Claro, se me hace bien complicado. Es difícil recomendar un solo libro después de muchas lecturas. Andrés tiene algo muy lindo con el libro que nos presenta. No quisiera mucho caer en el lugar común, pero se me ocurre de momento, hay un libro que le recomendé a una compañera mediadora de lectura. Y por cuestiones de salud, ella se lo presta a su mamá para que lo lea en el hospital, en el que está cuidando a un familiar. Y la mamá se lo presta a la tía, y la tía lo lee sin ser lectora consuetudinaria. Este libro se llama Dos Crímenes, es de Jorge Barguengoitia, que es uno, creo que, de mis autores favoritos. Entonces, es un libro bellísimo, la verdad. Y ahorita, de momento, creo que puedo recomendar Dos Crímenes, porque es un libro que atrapa, es un libro que se lee muy rápidamente, y que creo que para momentos como los que vivimos puede resultarnos agradable leer autores como Jorge Barguengoitia. Entonces, Dos Crímenes, y pues de paso, no sé, la ley de Herodes también de Jorge Barguengoitia, Las Muertas, Maten al León, le han todo Jorge Barguengoitia, es bellísimo. Muy bien, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Andrés por habernos acompañado este día. Un saludo a todas las mediadoras y mediadores del Estado de Zacatecas, y por ende, pues a todos los mediadores de la República. Los invitamos a quedarse en este programa Replica de Lectores. Más adelante estará también Sofía Trejo con Denise Gil, que es el enlace de Fomento de Lectura en el Estado de Zacatecas, platicándonos un poquito sobre qué viene en el Fomento de Lectura en el Estado. Muchísimas gracias. Amigos de República de Lectores, ¿qué tal? Es un enorme gusto saludarlos. Rubén Darío, artífice de una de las obras más refulgentes de las letras latinoamericanas, pero este no es solamente un lugar común, es en todo caso la forma directa de señalar la obra de un dotado inteligentísimo, que más allá de sus profusos conocimientos académicos, logró constituir de suyo una obra que, como ya les mencionaba, ha pasado a la historia, pero realmente porque se trata de una pluma robusta, de una muestra refulgente de talento latinoamericano. Bueno, el próximo lunes vamos a celebrar el aniversario de natalicio del grande Rubén Darío, del que en el Fondo de Cultura Económica, dentro de nuestra librería virtual, tenemos muchas cosas que ofrecerles, abrojos y rimas, un libro que tenemos verdaderamente a un precio de regalo, $7.50, integrante de nuestra colección de Fondo 2000, dentro de la misma colección, también a un superprecio, carta del País Azul y otros cuentos de una de las vertientes interesantes del maestro Darío, y sobre todo, y se me hizo mucha mención subrayada de que hablara de este libro, el que reúne toda su poesía, libros poéticos completos y antología de la obra dispersa, porque a lo largo de su trayectoria Darío escribió en multitud de lugares, y en este volumen esos escritos se conjuntan por primera vez. Poesía, libros poéticos completos y antología de la obra dispersa de Rubén Darío, también a un precio muy accesible dentro de nuestra librería virtual, ya saben, elfondoenlinea.com, o en nuestras librerías con todas las medidas de sanidad determinadas en este momento. En fin, como una reunión de lo que es la pluma maravillosa del maestro Rubén Darío, me voy a retirar el día de hoy compartiéndoles un trozo, solo el inicio de un poema de un talento refulgente que desde el nombre, desde el título me fascina, La Copa de las Hadas. ¿Fue en las Islas de las Rosas, en el país de los sueños, en donde hay niños risueños y enjambre de mariposas? Quizá. En sus grutas doradas con sus diademas de oro, allí estaban, como un coro de reinas, todas las hadas. Las que tienen prisioneros a los silfos de la luz, las que andan con un capuz salpicado de luceros, las que mantos de escarlata lucen con regio don aire, y las que yenden el aire con su varita de plata. Era día o noche. El astro de la niebla sobre el tul florecía en campo azul, como un lirio de alabastro. Su peplo de oro la incierta alba ya había tendido. Era la hora en que su nido, toda Londra se despierta. Temblaba el limpio cristal del rocío de la noche, y estaba entreabierto el broche de la flor primaveral. Y en aquella región que era de la luz y la fortuna, cantaban un himno a una ave, aurora y primavera. Me fascina que se escucha ya en el fondo esta música, que de alguna manera acompaña tan bellamente lo que de por sí ya es la bella pluma, la bella aportación a nuestro idioma, a nuestra lengua, de Rubén Darío, a quien el día de hoy celebramos, pues sí, con mucho afecto y con respeto al lector. Continuamos en República de Lectores. ¿Qué tal, amigas y amigos de República de Lectores? Qué gusto estar otra vez acá con ustedes para platicar de libros. Y hoy quiero hablar de un libro que acaba de ser publicado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Y es un libro que se publicó en los años 90 por primera vez y que desapareció de las estanterías, de las librerías, aunque el reconocimiento internacional se ha estado dando en los últimos años a la ruta del hielo y la sal del escritor poblano José Luis Zárate, que nos cuenta la historia del Demeter, este barco que viaja desde la Europa Occidental hacia Inglaterra llevando un cargamento un tanto maligno. Como ustedes bien saben, el Demeter es este barco que llevaría al gran Drácula desde Europa Occidental hacia su viaje a Londres. Pero la tripulación de este barco no lo sabe. Y así veremos cómo van encontrándose con cosas misteriosas, pues la tipificación, por así decirlo, de este ser fantástico que sería un vampiro no es conocida por ellos y así van descubriendo qué es lo que hace un vampiro. Y al mismo tiempo veremos la contradicción que llega a vivir el capitán de este barco por los deseos un tanto malévolos, pero también carnales por su propia tripulación y la lucha que este capitán siente contra su homosexualidad. En los últimos años, y sobre todo en mi generación, yo creo que ya conocíamos bastante bien o teníamos muchas historias sobre los vampiros. Sin embargo, recuperar a los vampiros después de esa época de transiciones y de transformaciones que han surgido, reconocerlos y conocerlos aquí en donde José Luis Zárate lo que busca es lo más humano dentro del propio ser humano. Es un maravilloso viaje al lado de las palabras y las frases tan cortas, tan precisas que hace este escritor poblano. Entonces, acérquense a la ruta del hielo y la sal de José Luis Zárate en la colección Popular. Buenas noches, República de Lectoras y Lectores. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes, iniciamos este 2021, que esperemos tengamos un horizonte todavía mucho más claro. Nos acompaña, como ya vieron en el inicio del programa, todo un equipo de Zacatecas buenísimo. Gracias, Tato. Gracias, Jesús. Yo comentaba que es la primera vez que tenemos a dos mediadores juntos a lo largo de estas transmisiones. A mí me da mucho gusto. Nos hablaron de cosas muy, muy estimulantes. Además, nos acompaña Denise Gil, nuestro enlace en Zacatecas. Denise, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, nuestros enlaces son aliados estratégicos, nos ayudan a cobijar el programa, son muy cercanos a las mediadoras y mediadores y siempre están al pendiente de sus necesidades. Denise, bienvenida. Hola, Sofí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en el programa, muy motivados, muy felices, con muchas ganas de trabajar en este 2021. Denise, querida, entremos en materia. La primera reflexión que me gustaría que nos compartieras a propósito de Zacatecas es tu visión de hacia dónde va el fomento a la lectura en Zacatecas. Que nos comentaras un poquito, sí, del fomento a la lectura, pero además cómo han vivido nuestros mediadores esto del fomento a la lectura en el confinamiento. Hubo experiencias muy interesantes en el encuentro. Tuvimos un encuentro virtual con Zacatecas en octubre, donde estuvimos un encuentro estatal de mediadoras y mediadores, donde estuvieron esas buenas prácticas, esas búsquedas que no paran con las mediadoras y mediadores para estar cerca de sus comunidades lectoras. Nos cuentas un poco de ello, Denise. Sí, claro. Pues comenzamos el año algo difícil. Intentamos seguir en contacto con los mediadores, con los lectores a través de diferentes plataformas. Primero intentamos a través del Facebook, subiendo videos, platicando, teniendo charlas, contacto, porque pues nos extrañamos, nos extrañamos muchísimo, los mediadores a sus lectores los extrañaban mucho. Intentamos hacer podcast para poder compartir. Invitamos a mediadores de diferentes lugares para poder seguir con esta labor de lectura. Tenemos todavía esa tarea de seguir con diferentes temporadas de podcast, invitando a todos los mediadores del estado, incluso también de otros estados, para poder tener esa colaboración. Hemos tenido momentos difíciles, en los que nos extrañamos bastante, en los que nos necesitamos, y una llamada, un video, fotografías, todo eso nos ha ayudado a sobrevivir durante este confinamiento, pero en este año tenemos varios proyectos para poder seguir adelante. Tenemos una visión en la que si regresamos o no regresamos a las salas, de manera presencial, vamos a seguir trabajando de manera virtual. Excelente, muy bien. Sí, yo tengo muy presente el trabajo de varios compañeros, varias compañeras que han hecho maravillas desde la virtualidad, reuniones semanales, han abierto temáticas, libros que compartir con sus comunidades lectoras, eso es un gusto. Denise, ¿para ti qué ha significado ser parte de este programa, ser el enlace del Programa Nacional Salas de Lectura? Híjole, pues yo entré en una época complicada de mi vida, y yo creo que esto fue como mi salvación, totalmente. Entré durante un diplomado, y nos convertimos en familia, totalmente. Éramos una familia en la que a través de la lectura, de todo lo que me compartían, era algo divino. Recuerdo que Darío a cada ratito me decía, mira, lee este poema, lee este libro, lee esto, así, constantemente. Me hicieron al último una carta donde venían recomendaciones de libros, y pues claro que me encantó, porque es una salvación. Digo, si fue una salvación para mí, que no estaba como tan perdida, imagínate para todas las personas, qué hermosa experiencia poder pertenecer al programa, ya sea como lector, como mediador, como enlace, de cualquier manera, la lectura nos acerca y nos hace que tengamos esa conexión, esa conexión que nos salva, nos ayuda. Tuvimos, como ya mencioné, las jornadas en octubre virtuales. ¿Qué balance haces de ello? La propuesta que estamos haciendo de que todas las salas de lectura se tengan unas con otras, estos perfiles, estas del mediador, las enciclopedias de las prácticas lectoras, que son los ejercicios que trabajaron junto con nosotros, sus mapas de las comunidades lectoras con sentido, esa planeación para, viendo en perspectiva, el trabajo hacia adelante de las salas, tanto virtual como presencial, porque ciertamente, como lo mencionas, en este año se está construyendo un nuevo horizonte, pero no sabemos cuándo se va a poder regresar al espacio público. ¿Cuál es tu balance de esas jornadas, Denise? Yo creo que nos ayudaron de esta siguiente manera, hacer una reestructuración, una reestructuración en cuanto a la manera de trabajar. Nosotros pensábamos anteriormente que el ser mediador era compartir únicamente lo que nos enseñaban en el diplomado, únicamente lo que nos enseñaban en la escuela, acerca de los libros, pero con las jornadas nos dimos cuenta que podemos compartir nuestras habilidades, nuestros saberes, y que los podemos conectar con otros mediadores. Tenemos un proyecto muy bonito que cruzo los dedos y esperemos que este año se pueda lograr, de hacer una conexión de una sala, pero fusionando esos saberes. Queremos que sea un vivero, queremos que sea un espacio de lectura, que sea un espacio para tejer, que pueda convivir toda la comunidad compartiendo esas habilidades que sabemos desde hace años y que no podemos compartir porque no sabíamos que podíamos hacerlo de esta manera. Yo creo que eso fue el impacto más grande que tuvieron las jornadas para darnos cuenta de que eso que sabemos desde hace años lo podemos prestar para que los demás puedan trabajar. Es algo muy bonito que hemos empezado desde hace como dos años, fue cuando tuvimos las jornadas por primera vez, y esperemos que en este año y próximos se pueda desarrollar más para poder seguir trabajando de esa manera. Así es, Denise, sí ha sido muy estimulante. Cuando iniciamos justo en el 2019 que estuvimos ahí en Zacatecas y ahora virtualmente en octubre en el 2020, sí, ese es el sentido, ¿no? Hay muchísimos saberes. Yo les digo que las salas de lectura, las mediadoras y mediadores están en las ligas mayores, traen un montón de saberes acumulados, muy buenas prácticas. Y en la medida en que podamos hacer esas conexiones y trabajar en red y viéndonos unos con otros, además sumando a otros actores que estén interesados en hacer fomento a la lectura, aliados que veamos en los territorios presenciales y virtuales ahora, es como podremos ir ampliando esa cobertura y esos aliados irán sumando a esta iniciativa. Nuestros mediadores traen unas capacidades bárbaras, o sea, desde la lectura en voz alta, kamishibai, escritura creativa, son gestores culturales, en fin, traen muchísima, muchísima riqueza. ¿Algo más que nos quieras comentar para cerrar, querida Denise? Pues que hay que seguir motivados, hay que seguir motivados y hay que tener fe en que todo va a mejorar. Hay que apoyar a nuestros compañeros mediadores y hay que apoyar a nuestros lectores porque estamos viviendo momentos muy complicados y que a lo mejor una lectura, a lo mejor unas palabras, un abrazo virtual, algo, nos pueda ayudar a seguir adelante. Totalmente cierto. Denise, muchísimas gracias, República de Lectores. Es decir que también queremos hacer un homenaje desde el corazón a dos compañeros, Guillermo Fernández y Julio, Castro. Hace poco se fueron. Bueno, Guillermo se fue el año pasado, sí fue en este contexto de COVID, pero Julio se acaba de ir el sábado. Se nos adelantó, se nos adelantó el espíritu de este equipo de fondo de cultura, de educal y de dirección general de publicaciones. Estos compañeros congruentes, con mucha ética, muchos principios, con mucho cobijo, nos dieron en todo el tiempo que pudimos convivir con ambos. Y pienso en ellos y pienso en las mediadoras y mediadores que también se han ido en este contexto, y pienso en mediadoras y mediadores que también han perdido familiares o gente cercana, amigos, en fin. Yo sé que son muchos duelos los que estamos viviendo actualmente. Y también en este recorrido de 12 estados en lo que fueron las jornadas en el 2020, también vimos las resiliencias, vimos la luz en el horizonte. Entonces, decir que nuestro corazón está con ellos, pienso también en Jesús Serrano, ahorita lo traigo a la mente, un mediador de Campeche que también perdimos en este contexto de esta pandemia, de este comité. Mandar un abrazo fraterno. Como nunca, el papel que juegan las mediadores y mediadoras de construir comunidad tiene sentido porque tenemos que fortalecer los lazos y construir comunidad. Y qué mejor homenaje que seguir dando la batalla desde las mediadoras y mediadores para cobijar a nuestras comunidades lectoras y hacer nuestro aporte para transformar este país que todavía duele. Muchas gracias por acompañarnos en República de Lectores y Lectoras. Quédense en casa, cuidémonos mucho. Todavía son tiempos muy, muy difíciles. y no hay mejor compañía que esa comunidad lectora cercana a través de la virtualidad y nuestros libros. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.